Muy bien, Alejandro. Vamos a hablar con Brenda Austin, diputada de la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio. Trabajó y mucho por la sanción de esta ley. Y estamos a minutos de media hora del inicio, si se cumplen los términos. ¿Y cuáles son las expectativas, Brenda? Bueno, la verdad que estamos conmovidas por el hecho de que hoy el Congreso esté nuevamente discutiendo este tema, con la expectativa de que esta vez logremos no solo la media sanción acá en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado, y que Argentina dé un paso adelante en la defensa de los derechos de las mujeres. Lo hemos señalado hasta el cansancio que estamos hablando de que Argentina se enmarque en el conjunto de naciones, de países que entienden que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que merecen una regulación y el reconocimiento al derecho a decidir. Y también algo que ha estado puesto de relieve, sobre todo en el contexto de la pandemia, es la dimensión sanitaria. ¿Cuántas mujeres, cerca de 40.000, terminan internadas todos los años como consecuencia de la clandestinidad? Entonces, la verdad que para nosotros es un día histórico, fíjense, 10 de diciembre, la fecha del retorno a la democracia, la fecha donde se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Estamos acá en el Congreso, ojalá, dando un paso hacia adelante y haciendo historia. Brenda, las modificaciones que se realizaron en la Comisión pueden permitir un mayor acceso de los senadores que estaban indecisos, más que pensar en los diputados indecisos. Bueno, lo primero que digo es que hemos aprendido de nuestros errores. Este debate lo hemos dado en conjunto, senadoras y diputadas de distintos bloques, tratando de recoger y receptar las distintas opiniones, las visiones, para que el texto que logremos hoy, ojalá, aprobar en la Cámara de Diputados realmente refleje ese consenso mayoritario ya de ambas cámaras. De modo que los dos puntos, además que incorporamos, los más sustanciales, lo que tiene que ver con una nueva redacción de la objeción de conciencia y lo que tiene que ver con los adolescentes, las adolescentes menores de edad y la remisión al Código Civil, son además aspectos que ya habíamos discutido y acordado, consensuado, en la media sanción de 2018. Así que realmente nos parece que es un texto sólido, que es un texto que realmente viene a dar una respuesta integral y que es absolutamente compatible con nuestra Constitución y con el marco de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cómo fue la discusión por tasa adentro de Juntos por el Cambio en el bloque con diferencias como la que usted expresa? Bueno, en el caso de nuestro bloque, absolutamente respetuosa, el bloque de la UCR, al igual que lo que ocurrió en 2018, tiene una clara mayoría a favor. Eso no ha sido un obstáculo para que podamos compartir y convivir. Recién estábamos terminando reunión de bloque armando listas de oradores entre verdes y celestes. Creo que también es un ejemplo de democracia que podamos respetar las distintas opiniones y que el clima que se viva en la calle también es un clima de mayor tolerancia, de mayor respeto a las posiciones diferentes. Me parece que ese es un buen modo de honrar la democracia. Usted está entrando al Congreso y ve que hay, escucha, que hay manifestaciones fuera del Congreso. ¿Eso los presiona a ustedes? Para nada. Yo creo que es una expresión genuina de que este es un tema que involucra en un sentido y en el otro a la sociedad argentina, digamos. No puede estar ausente, no nos presiona, yo vine caminando por la manifestación y me parece que es una buena manera en la que la ciudadanía exprese su posición, quienes están a favor y quienes están en contra. Lo único que es importante en este momento es bregar porque el desarrollo de la sesión y lo que pase afuera se haga en un clima de absoluto respeto, de paz, de tolerancia y evitando cualquier tipo de provocación e incidentes. Muy bien. Diputada, gracias. Muy amable. Gracias a usted, a disposición. Gracias. Bueno, muy bien. La palabra de la diputada Brenda Austin, diputada de Juntos por el Cambio, diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba y las expectativas en torno a este debate que en un poquito menos de media hora tendría que estar comenzando. Ya hay muchos legisladores que están cruzando de sus oficinas hacia el Salón de los Pasos Perdidos y posteriormente al recinto de la Cámara Baja. Bien.